¡Ya comiente! ¡Ya voy! ¡Ay, qué calor! Estaba haciendo ejercicio. ¡Ay, helados! Voy a comerme un helado. ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Me vendes un helado, por favor? Bueno. Sí, y yo quiero uno de esa conchita y me da uno de... ¿Este conchita o no? Ay, sí, yo quiero uno de esos. Ven, dame ese, por favor, sí. Bueno. Y mira, me vendes este. Bueno. Bueno. ¿Te lo ayudo ahorita? El mujer puso, no tiene más fuerza que la mamá. Yo te ayudo. Ay, ya, esta niña tan fuerte. ¿Usted por qué está fuerte, niña? Porque es que... ¿Te comes toda la comida? Sí. Ya, bueno. Pero, esta cuchara, yo te la... Yo te la preparo. ¿Me la preparas? Gracias. Un pedazo. Vea. Este pedacito. Y... Lo pongo aquí y... Enamorado, tragado estoy yo. ¿Me ayudo? No. Pero si lo tienes que cerrar aquí, no. Yo quiero un helado. ¿Está escuchando, eh? Ay, qué sé. Ya va a estar mi helado. Gracias. Gracias a Dios. ¿Ya está mi helado, niña? No. Ya está... Ya. Esto. Bueno. También, échale ese poquito para que te salga mejor. Sí. Bueno. Bueno, ahora échale ese esquema. Eso. Mi helado, mi helado. Ay, qué rico. Mire. Filme cómo salió el helado de rico. Ay, no. Ese es el helado más rico que hay en toda la historia de la vida. Mire mi helado, mi conchita rica. Ay, una cucharita, niña, por favor. Ah, madre. Esa verdecita. Esa verdecita. Sí, yo me como mi helado bien rico. Mire, mire, mire. Y no le doy lero, lero. Es el helado que me preparó. No, hay que compartir. Venga, 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 venga. Hay que compartir. Sí. Ah, ah. A la camarógrafa. Muy rico, excelente. Ay, bueno. Lo recomiendo. Ah, ¿cuánto le debo? 28. 28. 28 meses. ¿8 mil pesos? 28 mil pesos. ¿28 mil? Estamos en Europa, en estos momentos estamos en el arco del triunfo, el helado más caro del mundo. El helado más rico del mundo. Bueno, muchas gracias. El helado estaba muy rico. Mire, mire como dejé todo, vea, vacío. Me lo comito. Bueno, así como se lo comió, por favor vaya pagando. No, no, usted se lo comió de verdad. Sí. De verdad, mamá. Míralo, míralo acá. Sí, mi amor. Es que es mentira. Bueno, échalo ahí, amor. Échalo ahí. Vamos a limpiar el recipiente. El recipiente. Para que esté limpio con los otros helados, ¿cierto? Sí. Uy, Dios mío. Uy. Ay, Jesucristo. Ay, ay, ay. Mis uñas, Dios mío, yo me las arreglé ayer. Ay, aquí hay más. Hija, mire, no podemos dejar rejeros por ahí, sino que así, así se va limpiando. Sí, eso, amor, ve. Se va limpiando así y ella se pega. Y ya, mira. Ay, ya me dio hambre, amor. Estamos haciendo la promoción de los helados. ¿Cierto, Salomé? Sí, estamos. ¿Estamos en promoción? Sí, de promoción. ¿De promoción? Sí. Bueno. Es tanta la promoción que un helado vale 28 mil pesos. Y eso que estamos en promoción. Ajá. Entonces, invita a la gente para que se suscriba. Diga, suscríbase y dale me gusta. Me gusta. El helado de Salomé. El helado de Salomé. Es el más rico del mundo. ¿Cierto, Salomé? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Salomé? Tenía una fábrica de helados. ¿Cierto, mi amor? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, amor? Hacer helados. ¿Te gusta? Y cante la canción de los helados. ¿Cómo es? San Miguel, el helado de Salomé. Es un pibuino, el helado de Salomé. Para el león, el helado de Limón. Para el trigo de los helados. Para los helados, para los elefanteros. Para toda la familia. Un helado de Manilla. Un helado de Manilla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Bueno, ya. Ahora sí vamos a guardar el helado. Porque vamos a hacer de otro sabor. ¿Sí? De otro sabor. Ve a la... Exacto. Bueno. Muchas gracias. No olvides darle me gusta. Y suscríbete. A el Castillo de Salomé. A mí. Chao. Dile que chao. Chao. Chao.